El pastillero Caso Rímolo, la ex soldán, se perdió el juicio vía oral. Se recibió con honores. Soy psicóloga, o sea, licenciada en psicología, doctora en psicología. Rímolo, doctora en psicología clínica. Conoció al amor de su vida. Cumplió su sueño máximo. Yo con este centro de estética que tengo, yo lo soñé, yo lo vi, yo lo pensé y hoy lo tengo, tal cual yo lo quise. Y terminó legalmente hasta la manija. El Cusco hoy arrancó el juicio oral en contra de Cisal Rímolo por presentarse como médica sin título y por distribuir medicamentos perjudiciales para la salud. Pero como la ex de William sigue internada a causa de un accidente doméstico, fractura y pérdida de potasio, ¡Fua! Con razón el único que dio la jeta en tribunales fue Mauro. A ver qué pasa con el caso Rímolo en vivo en tribunales, señor Padovani. Hay una versión que indica, Mauro, que ya estalles el Rímolo. Vamos a subir en unos minutos más para confirmar si la versión es cierta o no. El caso Rímolo no fue doctor Rímolo. Se suspendió el juicio sin fecha. ¡Che! ¿Y qué onda con... ¡Soltán! Silvio, por su parte, optó por presentarse en la corte del juez Ventura, que todavía duda de su inocencia y lo interrogó acerca de los... ¡De los qué! ...grandes valores del tongo. Dijiste que perdiste un millón de dólares en la salida. ¿De qué manera lo perdiste? Cuando todavía yo creía en ella y sufría y lloraba de que no tengo un centavo. Mirá, tengo que pagar los 30 mil dólares acá. Bueno, tomá, 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 tomá. Y después tenés que de 80 mil daban 20 y los demás se lo partían con alguien, no sé con quién. Te pregunto, Silvio, ¿sabés por qué? Porque es importante, si vos ponés un millón de dólares alegremente y no sabés a dónde lo destinaron. Claro, porque yo soy alegre y vos no. ¡Eso alegre! Yo, mirá... ¡Merecían! Yo pongo 10 pesos y digo, ¿a dónde va la plata? Pero que vos sos más miserable que yo. ¡Clavémonos la pastilla de la memoria! Y hagamos un repaso rápido por el tole-tole del caso. Según Rímolo, ella jamás pasó un medicamento trucho. Sin embargo, otros testimonios afirman que las recetas de la doctora R te dejaban Vilma Palma. ¡Evan Piros! Convoco a quien tenga una receta con mi letra, con mi firma, por favor, que la traiga. Esta es una receta. Está firmada. Doctora Rímolo. Yo no hice daño ni a nadie. Tuvo ningún tipo de trastorno a nivel de salud severo. Y nadie falleció por el tratamiento. Esos remedios que ella le indicó a mi hija y mis hijas lo tomó, eso fueron la causa por la que mi hija murió. Nadie falleció por el tratamiento. Otra de las citadas a declarar es la doctora Secardini, una cardióloga de la clínica de Rímolo que hace años se queja de haber caído en la volteada y que tiene el llanto tan fácil que le van a cambiar el apellido de Secardini por Mojardini. ¡Ja! ¡Enorme cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Amo esta profesión. Y una prostituta y una sinvergüenza y una degenerada me la tira a la basura y me quiere mandar a mí a Ezeiza para ella seguir luciendo las tetas postizas y el culo postizo y las extensiones postizas que tiene. Lamento, Susana, lo que le pasa, pero tiene que ver con los sentimientos de una persona que hoy ve que va a pagar las consecuencias y los platos rotos porque no tiene las posibilidades económicas que mucha gente dice tener. Bueno, pará. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa, por favor. ¡Vaya! Pero hablemos de la verdadera víctima de todo esto. ¿Qué onda con Doña Tita? Vos no crees en las mujeres, porque es la única mujer que para vos vale. La única es tu madre. No la utilizás en la cama porque no podés. Porque es el único lugar que tiene una mujer en tu vida. La cama, ningún otro lugar, el almuerzo, el desayuno, la cena, tu mamá. El charlar, tu mamá. Ir al diario a la casa de tu mamá. De secretaria te hace tu mamá. Entonces, como la mujer, el único lugar que ocupa en tu vida, perdónenme la audiencia, perdón que sea grosera, es un agujero, nada más. Es para lo único que sirve una mujer en tu vida. Entonces, Silvio, me usaste. Y sí, como William anda de capa caída, los medios aprovechan y le recontra tocan a la vieja. Usted dice que Silvio no tiene nada que ver en la causa esa y está bien sobreseído. Sí, eso ya se dijo y todo. Así que creo que es así, sí. ¿El ritmo lo quede libre o que vaya preso? No, no, no creo que vaya preso nadie. No, pienso que no. No. Esto es la falta de respeto, es una falta de dignidad, discúlpame. Es una falta de ética. Una mujer que tiene 97 años, es como pegarle a un bebé. Te digo una cosa, te voy a decir una cosa, pero yo me quedo con lo que dijo tu mamá. No voy a presionar. Pero es una mujer muy grande, no puede ir a presionarla. Relajá, Soldán. Es preferible que tu mamá atienda a la prensa a que la quede después de una visita esporádica de Silvia Zuller. Llegó toda la historia, él no es hijo de Soldán. La madre a bien prostituta. No, no, tita. No, tita no. Pasemos a otro personaje de esta historia. Les presento a Juan Gainedú, abogado de Cicel y de vez en cuando analista político. ¿Hay un desvío de atención sobre la población en este caso? Absolutamente. Creo que se está utilizando esta causa, lamentablemente, como se lo ha hecho en otros momentos. Creo que gracias a la causa de Rímolo, el gobierno de la Rúa en su momento duró dos meses más. Creo que gracias a la causa de Rímolo, el gobierno de la Rúa en su momento duró dos meses más. Desde Gainedú es curioso. Primero fue abogado de Soldán, después fue abogado de Soldán y Rímolo, y al final se quedó solo con Rímolo. Y según las malas lenguas, se presentó más de una vez en la oficina de Cicel para hacer la... revisación médica. ¿Por qué la defendió tanto, tanto, que se jugó por esa? Y bueno, pero ella lo engañó con Gainedú. Claro, lo engañó con Gainedú. Con todo. Ah, le gustan los abogados. Le gustan todo. Si ella trabajaba de tiracomán. ¿Para qué preguntes? ¿Le dijiste que algún abogado que ella le está parando una especie? No, de ninguna manera. Es lo que dice todo el mundo. Y me preguntan a mí y yo digo que no es cierto. ¿Por qué? Porque no creo que sea cierto. Yo quería decirle que es mucho más raro que el querido doctor Gainedú. me resulta que Giselle vaya al santuario de la Virgen de San Nicolás a 250 kilómetros acompañado por su abogado. A no ser que sea un abogado de servicio completo con cama adentro. No sé cómo calificarlo. Porque no creo que sea cierto. En fin, esténse atentos porque en cualquier momento se retoma el juicio. Y recuerden, acá se podrá haber roto la ley pero lo más grave es que se rompió un corazón. ¡Humille, Silvio! Pero no tanto. ¿Te sentís un Gil realmente? ¿Eh? ¿Te sentís un Gil? Pero totalmente. ¿Qué sentís por vos? A veces me doy pena. No me humilles. No, no, es mi intención. Es que me siento humillada. No es nuestra intención. Sí, ya sé, pero me siento humillada. ¡Uy! ¡Jurie! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja!